Música Holdouts, fondos buitre, la deuda, el pago es un tema que está instalado en todos los medios de comunicación diarios digitales, de papel, televisivos y ni hablar en programas especializados ahora, la gran pregunta es ¿sabemos qué pasa? ¿sabemos a qué nos referimos, por ejemplo cuando utilizamos el término Holdouts? básicamente es plata que debemos son un grupo de prestamistas que nos prestan dinero y que no hemos logrado arreglar con ellos hace unos años cuando la gestión nacional anterior arregló con la deuda o sea, yo tengo una deuda de mucha plata pero la forma en que se ha ido armando esa leuda y la cantidad de plata así que yo no te la pueda pagar me junto con vos y te digo che, arreglemos ¿sabes qué? esto es lo que te puedo pagar eso pasó con el 93% de nuestro prestamista que nos prestaron plata con un grupo pequeño ellos dijeron no, pagame lo que está firmado no lo que podés pagar o lo que es justo pagar entonces bueno eso están reclamando que se le pague lo que estaba firmado bueno, por lo que viene la noticia solo son entidades que compraron bonos argentinos lo que tengo entendido ¿se hace difícil entender que se hable tanto de una palabra y muchas veces no se termine de comprender cómo viene la mano? sí, es verdad también de parte mía no me informé sobre el tema únicamente lo que se ve por la tele lo que haga nada más de los fondos buitres, sí ¿comprende qué es? de los fondos buitres, sí ¿qué es lo que está pasando? y bueno, los fondos buitres se debe plata se debe plata sí pero holdouts no la escuchó a eso no la escuché ahora se acuerda usted de los fondos buitres holdouts más o menos, la verdad pero no termina de entender por qué no termino de entender sé que se le debe mucha plata a Norteamérica es así o no? sí ¿se entiende? no no, no por lo menos yo no lo entiendo si Argentina tiene vocación de pagar este grupo de acreedores este 90% que ya hemos acordado pero el juez Griesa dijo no, no, no esta plata no puede llegar a ellos entonces con lo que ya hemos acordado tan enojado porque no le pagamos pero no por falta de vocación del país porque el juez ha dicho hasta que no arreglen con estos 7% con estos chiquititos no le pueden pagar a los otros también entonces el mundo ¿cómo ve? Argentina no paga yo te lo voy a explicar como en la casa digamos, ¿no? a vos te entran 10 pesos o a vos con 1000 pesos voy a decir vos ganas de sueldo 1000 pesos pero gastas 1200 ¿de dónde sacas los 200? y bueno tenés varias opciones una opción es decir bajo de 1200 a 1000 o sea, reduzco gasto del Estado lo que implica echar gente o subo los impuestos bueno vos andás a decirle a alguien que pague más impuestos en Argentina y te dice que está totalmente loco entonces bueno no puedo bajar gasto porque he hecho gente no puedo aumentar ingresos porque no quiere pagar nadie más impuestos entonces tengo dos opciones una como soy el dueño de la maquinita de hacer billete emitir billete y cubrir esos 200 entonces bueno voy al fondo de la casa hago 200 pesos y tengo 1200 de entrada tengo 1000 de entrada más 200 que emití y tengo 1200 de gasto y más o menos equilibro pero ¿qué pasa? esos 200 si no hay crecimiento en la economía estimulan la inflación entonces empiezan a subir los precios los precios quedan altos los gremios discuten por el salario suben el salario como suben el salario vuelve a subir el precio y se hace ahí un ping pong entre el precio y el salario hasta que llega un punto que los salarios son altos somos muy caros para exportar tenemos que subir el precio del dólar para que bueno podamos exportar devaluamos cuando devaluamos y se hace más caro el dólar sube el precio de todos los productos importados y de nuevo inflación tenés que ir a negociar si vos emitís esos 200 esos 200 pesos que te faltaban negociás con más aire ¿entendés? lo podés pelear lo podés pelear ahora si vos decís yo no voy a emitir moneda para cubrir esos 200 pesos que me faltan ¿qué te queda? ir al prestamista y decir bueno quebrame una pierna pagame lo que yo quiero y ahora estamos en ese debate fíjate ellos desde Estados Unidos nos exigen derogar leyes nacionales para que ellos nos paguen para que nos habiliten de nuevo el préstamo entonces bueno a la vez es verdad que al mundo le sobra dinero a la vez es verdad que ese dinero está barato a la vez es verdad que las proyecciones de Argentina desde mi mirada como economista es que vamos a crecer al 3-4% el resto estos próximos 4-5 años porque sigue valiendo lo que nosotros tenemos la comida no tanto pero sigue valiendo entonces bueno para si nosotros hoy traemos esa plata como hay demanda de nuestros productos podemos llegar a crecer como país ahora la segunda pregunta es ¿quién va a crecer? ¿del mediano para arriba o del mediano para abajo? y eso vamos a ver vamos a ver que hace este gobierno el gobierno nacional y el gobierno provincial cuando venga el crédito de afuera ¿a quién va a ir? o sea ¿va a ir a un microempresario o va a ir a una gran minera? ¿no? 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 Gracias.